Hola bienvenidos al canal Gracias por Por Hacer esto Es que Antes Quería ser Youtuber Y soy un Youtuber Por cierto Aquí está prendida mi Playstation 3 Por una razón Que no se cual es Si Es que estaba haciendo un Video pero Tuve la guitarra ya que tenía prendido El ventilador Y entonces Pasó que no se escuchaba bien Por el ventilador Pero Voy a enseñar mi micrófono Que no estoy utilizando en el audífono Bien No hablé Porque Porque Lo que diría es que se escuchara feo Ahora si Chau 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 Gracias.